¿Falta algo en ese movimiento? Falta, yo creo que la conciencia de todos nosotros y el sistema de que muchos piensan que nosotros somos dirigentes y tenemos que darle el crédito o presentar la carpeta porque nosotros, viene un productor, nosotros revisamos, tenemos un equipo técnico que nos acompaña, revisa lo que tiene el productor, si está en condiciones, presentamos la carpeta. Las carpetas son grupales los productores y con eso se llega a, pasa por la CAT, por una comisión asesora técnica de la provincia, del Ministerio del Agro, dirigida por la ganadería, donde si no reúne las condiciones, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que ser conscientes, presentamos al productor que está en condiciones de recibir y también lo vamos a defender ese productor ante cualquier cuestión porque esto es técnico y está bien auditado, ¿no es cierto?, para que siga. Para que tenga una idea, en nuestra asociación, en las primeras devoluciones, se arrancó con 140 terneros, que mitad es cría y mitad es engorde. Entonces, fíjese un poquito que esto es una cadena. Si nosotros hacemos un buen trabajo hoy, lo que estamos haciendo, dentro de nueve años no va a terminar porque el préstamo es a siete años. Pero, ¿qué pasa? El productor que recibió el año pasado, al tercer año tiene que volver a entregar. O sea, que es una rueda. Esto no termina más. Y si nosotros hacemos bien y si el productor se enfoca a la parte productiva, esto sigue para adelante porque fíjese un poquito que esto tiene mucho futuro. Misiones tiene un déficit en la parte cárnica en la provincia de Misiones y tenemos mucho material para dar carne. Tenemos un suelo importante, tenemos algo mucho mejor que otras provincias, el pasto viene muy bien, la genética la tenemos, controlado bajo la forestación, se puede hacer carne. Y con eso podemos ser más rentables dentro de la provincia. Y mejoramos nuestra canasta familiar de los productores. Bueno, sin dejar las otras producciones que vos me mencionás, que tenés como históricas dentro de tu chácara. Sí. Bueno, te agradecemos por toda la visita de hoy. Por supuesto... El agradecido somos nosotros y hay mucho más para hablar, hay mucho más para decir, ¿no es cierto? En la parte ganadera tenemos mucho futuro. Bueno, tenemos que agradecer la provincia de Misiones, el gobierno de Misiones, y también tenemos que decir que acá en nuestro municipio, también con el plan Más Ternero, ya hemos recibido beneficios de parte de la Secretaría de Agricultura con el plan Más Ternero. Eso yo creo que hay que seguir apoyando. El gobierno tiene que seguir mirando las economías regionales y acá tenemos un gran futuro. Gracias a ustedes. Gracias. La magnitud del desarrollo que van logrando los productores de la Asociación Agropecuaria Forestal Alvapose no se agota en este programa. Para la semana próxima, recorreremos un poco más de sus caminos, conociendo a más amigos, sus experiencias en pasturas, y nos encontraremos con la producción ganadera ligada a los más bellos paisajes que nos puede entregar nuestro río Uruguay. En el próximo bloque nos dedicamos a las novedades que dejó la Semana Agraria. Ya volvemos con más producción. Asociación Agropecuaria Forestal Alvapose La producción, último bloque y esta vez acompañados del colorido de la casa típica de la colectividad brasilera, siempre alegre, por cierto. Los fondos del FED para productores llegarían a mediados de diciembre. La llegada del Fondo Especial del Tabaco a Misiones demoraría unos 15 días debido a los cambios efectuados en la estructura de cálculos para la formación de resolución en el Ministerio de Agricultura de la Nación, según se supo. Los cálculos deben hacerse por hectáreas y no por kilogramos o plantas como venía efectuándose. De todos modos, esta modificación, se asegura, no altera en nada los montos que recibirán los productores. La documentación, con esos cambios, ya está en Buenos Aires. Faltaría el dictamen y la resolución para luego pasar al Ministerio de Economía, organismo que transfiere los fondos a la provincia. Se estima que todo este trámite llevaría al menos 15 días. Productores tealeros contarán con asesoramiento en zona de plantaciones. Los productores tealeros de la provincia dispondrán en los próximos días de un equipo de técnicos que asesorarán en el trabajo en campo y en el proceso de industrialización, con el propósito de mejorar todo el esquema de producción de uno de los principales cultivos de Misiones. La noticia, muy esperada por el sector, fue dada a conocer en Campo Grande, durante una reunión que mantuvieron los miembros del clúster tealero, que funciona desde el 2007 en la provincia. En total, se sumarán 10 técnicos, que serán distribuidos en las 5 cooperativas tealeras que forman parte del aglomerado productivo, a razón de dos por cada una. Uno se desempeñará en zona de producción acompañando al colono en las plantaciones y el otro en la planta industrial, asesorando en la calidad del producto. Los asesores se desempeñarán en la Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá, Calo, la Cooperativa Picada Libertad de Leandro Nealén, la Cooperativa Ruiz de Montoya, la Cooperativa Tealera de San Vicente y la Cooperativa Agrícola Los Colonos Limitada. En forma paralela, los productores recibirán un manual de buenas prácticas agrícolas que servirá de guía para el trabajo en las plantaciones. Y bien amigos, llegamos al final de más producción, por hoy, desde el Parque de las Naciones de Oberá, donde los acompañamos. El reencuentro será el próximo fin de semana con Analia Fernández. Gracias, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!